Vamos a ver los últimos cinco versículos del Libro de Amós. Es probable que este sea nuestro último mensaje. Quizás predique un mensaje más la semana que viene para concluir el libro, pero quizás no, todavía no he decidido bien con eso. Este es el mensaje número 18 de nuestra serie del Libro de Amós. Hemos llamado la serie Batallas Espirituales en Tiempos de Prosperidad. Y hay un pensamiento hoy en día que prosperidad en la vida del cristiano equivale a aprobación de Dios. Y eso no es algo nuevo. La gente en el tiempo de Amós pensó lo mismo. Como tenemos prosperidad, eso debe de significar que Dios está aprobando y bendiciendo nuestras vidas. Y hemos tratado durante todo el libro. Y si pudiéramos ponerle una frase al libro de Amós, ¿qué sería? Alguien tendría una idea, más o menos, de qué se trata. O una palabra, se trata de el qué de Dios. Juicio. Muy bien, el juicio. Hemos hablado y nos hemos cansado de hablar del juicio. Bueno, yo me he cansado de hablar del juicio. Quizás usted sea cansado de oírlo. Pero ahora tenemos un pequeño tema diferente al final. Dios va a concluir el libro y la va a concluir con un poquito de esperanza. Entonces, miremos Amós capítulo 9, vamos a ver versículo 11 hasta el versículo 15. En aquel día, entonces estamos hablando del futuro, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que hará alcanzará al cegador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di ha dicho Jehová, Dios tuyo. Vamos a orar, tenemos un pasaje que al leerlo no nos brinca así pero creo que si le damos el intento podemos entender lo que Dios nos dice y puede ser de ayuda. Vamos a orar, gracias Señor nuevamente por el privilegio de estar aquí gracias por lo bueno que usted es en nuestras vidas la bondad y la misericordia que tiene Señor gracias por lo que hemos podido aprender del libro de Amoz lo que podemos aplicar a nuestra vida pido que nos ayude esta tarde a aprender una vez más a mantener nuestra mente abierta nuestro oído atento pido que nos ayude a reconocer lo que está aquí que podamos aplicarlo a nuestra vida y que pueda edificarnos en nombre de Jesús se lo pedimos Amén pueden sentarse ya hemos explicado que el libro de Amoz se trata de Dios juzgando a su propio pueblo que la nación de Israel se ha alejado de Dios y a través de todo el libro los nueve capítulos Dios está explicando por medio del profeta Amoz a su pueblo Israel que él los va a juzgar de hecho tres veces en el libro de Amoz él juró pero no solamente Dios juró Dios juró por sí mismo o sea tomando en cuenta que él es el que sostiene su propia palabra entonces es palabra de Dios basado en el carácter de Dios eso es cuando Dios dice juro por mí mismo es seguro de lo seguro que el juicio va a venir tres veces Dios juró el juicio va a venir sobre mi pueblo Israel por como han estado viviendo Israel no recibe el mensaje Israel mira y ve su paz y su prosperidad y su religión y sus sacrificios Israel mira a Amoz y básicamente le dice vete a predicar a tu tierra no vengas aquí con esos mensajes negativos nosotros estamos bien nosotros estamos tranquilos Dios no nos va a destruir mira como nos está bendiciendo y ellos no querían escuchar el mensaje de Amoz Amoz trató con ellos por varios pecados a través del libro trató con ellos por maltratar a su prójimo de acuerdo a los primeros capítulos él mencionó ocho naciones que él iba a destruir y con los cuales él iba a juzgar y entre esos estaban los sedomitas y los filisteos y los egipcios y estaban las naciones de las paganas pero después entre esas ocho naciones estaba también Israel porque aún en Israel estaba gente rica y estaba gente con dinero que estaba oprimiendo a los pobres y estaban las divas de Samaria si se acuerdan eran las esposas de los ricos que les exigían más dinero y más cosas y estos hombres iban y le robaban a los pobres y maltrataban a los pobres para ganar más riqueza y Dios dice yo voy a juzgar a los edomitas y a los filisteos y a los egipcios por maltratar a mi pueblo pero también voy a destruir a mi pueblo por maltratar a mi pueblo y su propio pueblo Israel estaba aprovechando de los más débiles aunque Dios les había enseñado que debían de cuidar de su prójimo y debían ayudar a su hermano ellos estaban aprovechando y realmente en el libro de Amos es el problema más serio con el cual Dios trata ellos no estaban tratando a su prójimo como deberían de tratarlo y Dios tomó ofensa con eso Dios tomó ofensa con eso trata con su idolatría trató con su orgullo y el hecho de que ellos se sentían que ellos se habían hecho grandes y se acuerdan en capítulo 4 o en capítulo 5 ellos dijeron y nos hemos hecho grandes con nuestra fuerza y ellos pensaron que su prosperidad y lo que habían desarrollado era por su propio esfuerzo y porque ellos lo habían logrado y Amos le dice Dios los va a destruir porque han llegado a ser autosuficientes ustedes piensan que son lo que son por el esfuerzo de ustedes y solamente no entienden que son lo que son por la misericordia de Dios Dios trata con que ellos habían menospreciado la palabra de Dios habían menospreciado el hombre de Dios con todo esto Dios dice en capítulo 7 y capítulo 8 que ellos vivían confiados vivían con expectativas de bendición y aprobación ellos tenían sus expectativas incorrectas ellos pensaron que porque eran el pueblo escogido de Dios eran descendientes de David eran descendientes de Abraham eran descendientes de Jacob eran descendientes de Isaac Moisés había estado con ellos en el desierto Dios había hecho promesas Dios nunca nos va a juzgar a nosotros y predicamos dos mensajes a través de la serie básicamente con la misma idea Dios juzga a los suyos también ellos pensaron que Dios ellos tenían cierto favor con Dios y porque eran el pueblo de Dios Dios no los iba a juzgar a ellos como había juzgado a las otras naciones entonces Dios los regañó dijo ustedes están viviendo confiados como que todo está bien pero no está todo bien Dios ha dejado muy claro que Israel va a ser juzgado por su indiferencia y por olvidarse de los caminos de Dios sin duda cuando Amos ha predicado tanto tiempo en Israel el pueblo de Israel está cansado de oír el mensaje de juicio ok Amos vamos a ser juzgados vamos a ser juzgados ahora tiene que recordar entre este pueblo de infieles entre este pueblo de ricos que están oprimiendo a los pobres entre este pueblo de orgullosos entre este pueblo de arrogantes entre este pueblo de autosuficientes hay algunos que son fieles hay algunos que no son los maltratadores sino que son los maltratados hay otros que no son los idólatras son los que están tratando de seguir a Dios entonces ellos estarían pensando algo así que de nosotros Dios va a juzgar a la nación y Dios va a juzgar esto y el juicio es seguro y es venidero pero pero Dios ha hecho promesas con su pueblo será que Dios es puro juicio entonces Dios termina el mensaje de Amos con otra promesa todo el libro los primeros si podemos decirlo todos los versículos de Amos menos los últimos 5 hablan de la promesa de Dios de juzgar a Israel pero cuando Dios llega al final del libro dice espérense así como voy a cumplir mi juicio pero mi promesa de juicio también voy a cumplir otra promesa lo que Dios quiere hacer es esto él quiere asegurarles que su juicio no viene como falta de amor él quiere asegurarles que solamente porque los está juzgando él no ha dejado de amar a su pueblo quien se ha sentido así a veces ok cuando somos niños y viene el papá y dice bueno te tengo que enalguiar hiciste esto y te hace doler tanto que gritas y el pensamiento es este mi papi no me ama me está pegando algunos de ustedes quizás no pensaron eso pero pues yo en un momento un niño piensa oye mi papá tanto me ama porque me está castigando a mí los castigos de las nalgadas no me molestaban tanto me molestaba más cuando decía por una semana no puedes salir afuera o mi mamá esta era la más puedo confesarlo ahora porque ya estoy grande ya no me puedo disciplinar pero cuando eran como las 6 de la tarde y me portaba mal y decía vete al cuarto y no puedes salir hasta mañana en la mañana yo decía 6 de la tarde no es hora todavía está el sol bien fuerte mis amigos andan afuera las muchachas andan afuera y no puedo salir ni de mi recámara y me acuerdo a veces ahí estando en la cama y haciendo como que y pasan esos pensamientos satánicos por la cabeza que dice uno si mi mamá me ama ¿por qué me está haciendo esto? ya le pedí perdón déjame en el cuarto media hora pero toda la noche ¿cuántos están conmigo? yo fui perseguido de niño y uno piensa quizás el patrón le tiene que quitar horas o lo tiene que regañar porque hizo algo mal o tu esposo o tu hermana te dice mira esto esto no está bien y tienes que hacer así y cuando lo regañan a uno o lo disciplinan a uno muchas veces confundimos esa regañada o esa disciplina como que me está tratando así porque es falta de amor pero entendemos que el verdadero amor es no es el que no disciplina sino que el verdadero amor disciplina entonces la disciplina o la regañada si es un niño si es un niño o si es en algún liderazgo o en algún trabajo o en la familia la disciplina y la regañada y el juicio no es porque nos odian es porque nos aman y nos quieren ayudar entonces después de tanto juicio es como que Dios dice si voy a juzgarlos pero todavía voy a cumplir la promesa de amor que les hice los voy a juzgar pero todavía los amo todavía los amo porque Dios es amor y quiere dejar eso claro entonces Israel pudiera sin duda estar dudando el amor de Dios Dios dice en Hebreos 12.6 que la disciplina de Dios sobre sus hijos es una seña de su amor para con nosotros entonces este remanente fiel lo que hay en Israel lo que llamamos una remanente fiel es un grupo de personas que han sido fieles entonces deben de estar dudando Dios todavía va a cumplir su promesa porque Dios le había hecho promesas a Abraham Dios le había hecho promesas a David de que de su linaje iba a venir el rey que iba a reinar sobre para siempre que significa eso si Dios va a destruir la nación de Israel eso significa que todas las promesas que Dios hizo se van por la ventana Dios ha prometido y ha jurado que los va a juzgar entonces sin duda la pregunta es ok Dios nos va a juzgar se ha olvidado de su promesa ahora él había hecho un pacto él había hecho un pacto con Abraham y con David Amos mostró claramente a través del libro que Israel había quebrado su parte del pacto si se acuerdan en Deuteronomio 28 es uno de los pasajes donde Moisés le dio la ley a los israelitas y le dijo mira si ustedes caminan con Dios y guardan sus estatutos y se inclinan únicamente a él Dios los va a bendecir y va a bendecir tu ganado y va a bendecir su cosecha y va a bendecir tus hijos y va a bendecir tu esfuerzo si ustedes caminan con él y lo siguen como su Dios Dios los va a bendecir es la primera parte de Deuteronomio 28 pero Deuteronomio 28 no termina ahí también Dios dice pero si no me siguen y si no guardan su parte del pacto que es obediencia entonces traeré maldición y traeré enemigos y no serán bendecidos sus coches sus cosechas y su ganado y sus hijos y su esfuerzo entonces Israel había quebrado su parte del pacto y Amos dejó eso claro ahora escúcheme en un pacto todo Israel sabía si hay un pacto entre dos personas y esta persona quiebra el pacto esta persona ya no es responsable o obligado a guardarlo entonces si Dios hizo el pacto con Israel pero Israel ya fue infiel a Dios y no ha guardado su pacto Dios no tiene ninguna obligación a guardar su pacto pero cuando Dios hizo ese pacto Dios juró por él mismo entonces que significa eso significa que su pacto estaba basado en él en Génesis 22 16 dijo esto por mí mismo he jurado que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo hablándole a Abraham tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia Dios dice mira el pacto que estoy haciendo lo juro por mí entonces síganme el pacto no depende de ti Israel aunque ustedes sean desobedientes todavía voy a cumplir mi parte del pacto ese es nuestro Dios Dios siempre ha trabajado así el pacto de nuestra salvación también trabaja así aparemos un momento y aclaremos esto mi salvación no depende sobre que yo guarde mi pacto yo puse mi fe en Cristo Cristo me salvó Juan 5 24 dice de cierto a cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió el momento que cree el momento de su salvación dice tiene vida ¿qué? eterna y no vendrá condenación ¿por qué? más ha pasado de muerte a vida ¿cuándo pasaste a vida? ¿cuándo tienes vida eterna? tienes vida eterna en el momento que tú pones tu fe en Cristo tú firmas el pacto con el Señor haces pacto con Dios y Dios jura por Él mismo que Él te va a salvar y tu salvación no depende de ti depende de Él y de su gracia Dios siempre ha obrado así Israel no merecía las bendiciones de Dios Israel no merecía que Dios todavía cumpliera su pacto pero Dios lo va a hacer expliqué a algunas personas esta semana cuando dice el que el que el que cree tiene vida eterna si esa vida se pudiera perder no sería eterna sin pedir disculpas somos una iglesia que creemos que cuando tú aceptas a Cristo tú eres hijo de Dios no merecías ser salvo cuando te salvó no vas a merecer ser salvo el día que te mueres no vas a merecer ser salvo ningún lugar en el medio el resto de tu vida tú vas a merecer el infierno pero Dios ya te salvó por su gracia eso no te da licencia eso no te da libertad de ir a hacer lo que te da la gana y si eres verdaderamente salvo no quieres vivir así pero no pierdes tu salvación por malas obras porque no ganaste tu salvación por buenas obras siempre ha sido por gracia y si vas a enseñar que ah no te alejaste de Dios ya no mereces ser salvo entonces tú no crees en salvación por gracia tú crees en salvación por obras no te engañes Israel no merecía Dios no tenía por qué tener que guardar su pacto pero Dios lo juró por él ahora miremos los versículos brevemente no quiero pasar demasiado tiempo aquí pero quiero explicar brevemente algunas cosas versículo 11 mira lo que dice en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David ahora cuando apenas lees este pasaje piensas el tabernáculo el templo el templo de David el templo de Salomón pues eso es lo que está caído pero no por eso tienes que estudiar un poquito porque esto te está escribiendo en el 750 antes de Cristo el templo no fue destruido hasta 586 cuando Nabucodonosor y los babilónicos entraron en Jerusalén entonces el templo todavía le quedan casi 200 años antes de ser destruido por eso cuando lees su Biblia cuando estudias tienes que poner todo en orden entonces cuando dice el tabernáculo de David David no tenía un tabernáculo la palabra tabernáculo es la palabra como tienda habla de una morada temporal lo que está hablando es lo que pudiéramos traducirlo es esto la casa caída de David dice yo le prometí una promesa a David yo prometí de su linaje yo iba a levantar a un rey que iba a reinar sobre todas las naciones Dios le dio la promesa mesiánica a la familia de David que iba a venir de David pero en este momento que escribe los reyes de la nación de Judá que eran del linaje de David no andaban bien no andaban en los caminos del Señor no estaban haciendo lo que Dios quería estaban caídos espiritualmente pero Dios dice lo que yo prometí a David todavía lo voy a cumplir Dios había hecho ese pacto en segunda de Samuel 7 cuando prometió que el reino iba a reinar para siempre Dios estaba diciendo esto a Israel el Mesías todavía vendrá del linaje de David mi promesa de mandar un salvador y un rey de la tribu de Judá todavía está han pecado voy a destruirlos como nación no van a seguir existiendo como nación pero mi promesa de levantar un rey va a venir 700 años después nació Cristo y Dios cumplió la promesa así como él iba a cumplir la promesa de juicio él cumplió la promesa de mandar a su salvador versículo 12 habla de las naciones y como Israel va a estar en todas las naciones y va a ser un testigo a todas las naciones y Jehová lo promete que no solamente van a vivir sobre esa tierra sino que van a poseer el resto de Edón y todas las naciones esto está hablando ya del tiempo del milenio cuando Dios va a obrar con los judíos y con los israelitas y van a reinar y van a poder poseer la tierra versículo 13 mira lo que dice he aquí vienen días dice Jehová ahora cuando vemos esa frase en el resto de Amoz he aquí vienen días normalmente es esta respuesta oh oh he aquí vienen días oh no ahora que viene pero esto es bendición quiero que lo agarre ahora está hablando de que él va a cumplir su promesa de bendición mírelo léanlo bien y presta atención hay aquí vienen días dice Jehová en que el que ara alcanzará al segador ¿qué significa eso? ok síganme la última parte de la cosecha ¿qué es? perdón la última cosa de la temporada primero tienes que arar luego tienes que sembrar luego tienes que regar y luego vas a cosechar ¿sí? están conmigo yo no soy ningún campero pero hasta ahí por lo menos sé cuando siembras perdón cuando cosechas pasan unos 4 o 5 meses en este tiempo hubiera sido como desde mayo hasta octubre de que no había nada ya habían cosechado el trigo ya habían cosechado la cebada y ahora en 4 o 5 meses más adelante es tiempo de empezar a arar cuando el que ara está alcanzando al segador significa esto hay tanta cosecha que todavía estás cosechando y ya es tiempo de que el que ara empiece a arar ok la idea es esta hay bendición va a haber tanta cosecha que no vas a acabar de cosecharlo cuando ya es tiempo de empezar la nueva temporada de arar y sembrar y regar y cosechar otra vez dice mi bendición va a venir como yo prometí el resto del versículo lo deja más obvio todavía el pisador de uvas al que lleve la simiente todavía van a estar pisando las uvas en el lagar haciendo vino y el que viene a echar la semilla ahí viene detrás otra vez ya está plantando y todavía están terminando la cosecha Dios dice va a haber abundancia va a haber bendición sigue ahí con el mosto y los collados se van a derritir Dios dice va a llegar el tiempo cuando yo voy a bendecir a mi pueblo en el versículo 14 traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos no sé si se acuerde pero en Amós capítulo 5 versículos 10 y 11 Dios dijo tienen casas en las cuales no van a poder vivir han edificado casas y no van a poder vivir han hecho huertos han plantado viñas y no van a poder disfrutar el fruto de su obra cuando hablaba del juicio decía han hecho esfuerzo no van a ver la recompensa ahora dice van a hacer poco esfuerzo y van a tener mucha dice van a edificar las ciudades asoladas van a habitar van a plantar viñas van a beber su vino van a hacer huertos van a comer el fruto va a haber un día cuando yo voy a permitir que disfruten el beneficio de su labor voy a bendecirlo obviamente está hablando de esto creo que me sigan no es el momento de dar todo el trasfondo pero está hablando del milenio está hablando del milenio cuando Cristo va a venir el rey de reyes de la tribu de Judá y va a reinar sobre toda la tierra y Dios va a reestablecer el reino y el lugar principal de su reino va a ser Jerusalén y los judíos van a reinar en su tierra y durante el tiempo del milenio el cordero se va a acostar con el león y va a haber un ambiente como había antes del diluvio y las uvas van a parecer sandías sin semillas no digo yo ese día compré unas uvas y miraban tan ricas y tenían semillas y me acordé de los consentidos que estamos quien quiere comer uvas con semillas ok no comparten mi dolor pero dice va a haber bendición voy a mandar su rey que va a reinar van a morar sobre la tierra van a tener beneficios yo Dios está prometiendo al remanente fiel que él todavía va a cumplir su promesa y versículo 15 lo acaba dice pues lo plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra piensen todos los problemas que Israel tuvo en su tierra en la tierra prometida si tuvieron la tierra pero Abraham nunca pudo morar en esa tierra Moisés nunca pudo morar en esa tierra aún en el tiempo de los jueces estaban siendo cautivados en esa tierra durante el tiempo de los reyes estaban siendo atacados en esa tierra siempre habían tenido problemas en esa tierra no era porque Dios no cumplió era por su desobediencia pero Dios dice mira aunque voy a darles juicio soy tan misericordioso que va a llegar el día donde van a poder estar en su tierra en completa paz sin miedo de que nadie nos arranque o nos saque de él la conclusión de cualquier carta de cualquier mensaje de cualquier declaración es importante y cuando Dios concluye les da dos muestras de amor quiero que lo subrayen porque dije que Dios está cerrando una carta de juicio mostrando su amor bueno miren versículo 14 no lo digo nada más por decirlo traeré del cautiverio a que mi pueblo Israel lo tratamos cuando tratamos en Ajeo lo tratamos en otros pasajes hay muchas veces que Dios se refiere a Israel y dice esto este pueblo pero aquí Dios dice ya no van a existir como nación los voy a juzgar pero siguen siendo mi pueblo y va a haber el día cuando los voy a traer de cautiverio los voy a plantar en su tierra y los voy a bendecir pero no solamente son ustedes todavía mi pueblo miren versículo 15 les da una doble seguridad pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancadas de su tierra que yo les di ha dicho Jehová Dios tuyo los voy a juzgar no han hecho lo que deben pero todavía son mi pueblo todavía voy a cumplir mis promesas y todavía soy tuyo que consolador es el Señor aún agarra esto aún en el momento de juicio Dios quiere que su pueblo sepa que aún el juicio viene como resultado de su amor y aún en juicio cuando uno dice ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué Dios está haciendo esto? si Dios me amara Dios no me haría eso si Dios me amara Dios no permitiría esto y Dios dice los voy a juzgar por su pecado pero todavía voy a cumplir su promesa Dios dice si mi misericordia tiene límites predicamos de esto en la serie que la misericordia de Dios no es sin límite llega un tiempo donde Dios tiene que juzgar y Dios dice mi misericordia tiene límite pero es grande y todavía voy a cumplir mi promesa todavía los amo y aún en tiempo de tan gran juicio siguen siendo mi pueblo y sigo siendo tu Dios hermanos a veces también Dios trata con nosotros a veces Dios permite nuestras vidas ataques del diablo como trató con Job el diablo dijo ande buscando la tierra a ver a quien molestar y Dios voluntario a Job dijo no has considerado mi siervo Job te imaginas como Job será sentido cuando llegó al cielo y supo que todo eso Dios fue el que la causó cuando estaba en el cielo ya no tenía carne creo que se sintió bien pero Dios permitió que el diablo lo atacara pero no era porque quería destruir la vida de Job quería que Job fuera un testigo para todos nosotros de que no importa lo que pase tú puedes aguantar si tu prioridad está donde debe de estar y tu amor y tu entrega está donde debe de estar no importa que pierdas 10 hijos y todas tus riquezas y toda tu salud todavía puedes decir desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella Dios dio y Dios quitó sea alabado el Señor y nos dio el ejemplo de que aún cuando Dios permite ataques del diablo Dios nos dice todavía te amo todavía te amo a veces Dios da pruebas como le dio a Pablo Pablo escribió que muchas veces oró que Dios le quitara la guijón de su carne no sabemos que fue pero tenía un problema tenía una debilidad muchos piensan que fue sus ojos desde que vio el sol no sabemos que fue pero Pablo el gran apóstol Pablo le pidió a Dios Dios quítame esto y Dios dijo no voy a dejar que sufras la prueba pero todavía estuvo con él todavía lo amaba a veces Dios nos tiene que juzgar como hizo con David después de Bessabé le quitó su hijo David hizo mal y Dios lo juzgó sin duda David tenía dolor extremo no quería ni comer estaba triste pero aún en ese tiempo Dios le mandó un profeta llamado Natán para mostrarle a David su pecado y Dios le dio el reino lo dejó seguir como rey todavía después dijo que era un hombre conforme a su corazón y aún en el juicio Dios nunca dejó de mostrarle su amor a veces Dios da misericordia cuando hacemos mal como hizo con Salomón Salomón se fue 300 esposas y 700 concubinas sus esposas llevaron su su corazón tras otros dioses y todo lo que Salomón escribió en proverbios que se cuidara de la mujer ajena y todo lo que le dijo a sus hijos Salomón mismo se metió en lo mismo pero Dios todavía le dijo hey Salomón ya aprendiste porque no escribes el libro de Eclesiastes y cuentas de tu vanidad y aún en ese momento y aún que se había descarriado Dios dice Salomón todavía te amo todavía te amo a veces no es tan misericordioso como fue con Moisés Moisés tuvo que aguantar 40 años en el desierto batallando con el pueblo de Israel en el año número 40 le dijo Dios que hablara la roca y Moisés en un momento de frustración le pegó a la roca y Dios dijo no pegarle era la primera vez hablarle era la segunda vez y me desobedeciste y porque me desobedeciste no vas a guiar mi pueblo en la tierra prometida y Moisés se murió solo en el desierto después de 40 años de haber servido a Dios Dios lo juzgó pero todavía lo amó aún en los tiempos difíciles sean pruebas sean ataques sean tiempos cuando alguien nos maltrate la seguridad es esta Dios todavía ama y Dios todavía cumple su promesa quizás estás sintiendo en tu vida ahorita un poco de aflicción quizás sabes que la aflicción es debido a algo que tú has hecho tú sabes Dios no está dejando que tus finanzas que tu matrimonio que tu ánimo siga adelante porque tú no estás bien sientes pero Dios ¿por qué me haces esto? termina una carta severa han estado con nosotros en todo el libro de amor juicio severo pero Dios dice termino con esto todavía son mi pueblo todavía soy su Dios y todavía voy a cumplir mis promesas contigo su juicio no cancela su amor creamos eso porque van a haber días que vamos a sentir ¿dónde estás Dios? no es que no está cumpliendo no es que no nos ama es que algo está permitiendo agradecemosle sigamos de fiel y dejemos que él siga siendo Dios y nosotros tratemos de seguir haciendo lo correcto no ponernos de pie